Las pinturas más famosas de Quereballo. En este vídeo veremos las obras más famosas de Quereballo, el artista italiano del movimiento barroco más famoso de toda la historia del arte. Bacó enfermo. Obra de arte de Quereballo del año 1593. Una de las primeras obras del controvertido artista que pintó una vez instalado en Roma. A simple vista puede parecer un cuadro sencillo, sin mucho que esconder. Pero no es así. Quereballo representa a Bacó, el antiguo dios del vino. Pero es un Bacó extraño, joven, sin barba y con muy mal aspecto. Sostiene un racimo de uvas blancas en la mano derecha, mientras que su otra mano, apenas visible entre las sombras, parece aplastar algunas de esas uvas. El dios se inclina parcialmente sobre una mesa de piedra que contiene dos melocotones maduros y uvas negras, junto con unas hojas de parra que van a caer en cualquier momento. Centrándonos en su rostro, es donde se evidencia más su enfermedad, palidez extrema, labios sin color alguno y una mirada extraña, mezcla de burla y frialdad. No conecta con el espectador como en otros de sus cuadros, es una mirada distante. Son muchas las teorías que giran alrededor de esta obra, recogidas por historiadores de la época de Quereballo o estudiosos actuales. Se cree que el rostro de Bacó es el suyo propio, estando tan enfermo. Por lo tanto, podría tratarse fácilmente de un autorretrato. Tal vez escogiera al dios Bacó por sus cualidades, se sintiera representado. La noche, las juergas, la locura, la anarquía, todo esto podemos encontrar en la vida del artista. Es más bien una imagen pagana al tratarse de este dios. Está enfermo, pero ese es Quereballo, mezclándose con el dios, fundiéndose en un solo ser. Bacó le da fuerzas para seguir adelante, un acto de rebeldía por parte del artista al crear una obra tan atípica. Y si la palidez de su cuerpo no fuera debido a una enfermedad, ¿y si fuera solo la luz? Si en la escena es de noche, el reflejo de la luna explicaría esa blancura en su piel. Otros prefieren asociar a Bacó como si en realidad fuera Jesucristo. Las uvas harían alusión al vino que bebió en la última cena y la corona de yedra en sus cabellos representaría la pasión de Cristo y la cruz. Muchacho con cesto de frutas. Obra de arte de Quereballo del año 1593. Estamos acostumbrados a valorar obras posteriores de Quereballo cuando alcanzó la fama. Tenía mayor experiencia y ya se le conocía como un personaje problemático que actuaba de forma violenta y rebelde, mezclándose con la peor calaña de la ciudad de Roma. Esta es una de sus pinturas tempranas, en la que pinta a un hermoso joven sujetando un cesto lleno de frutas. Una obra de carácter más alegre después de su Bacó enfermo. Se le han dado diferentes interpretaciones. Para algunos es una simple obra de género, una excusa en la que Quereballo puede demostrar su talento a la hora de pintar las hojas y frutas cargadas de naturalismo en el cesto de un vendedor adolescente de mirada dulce. Jugadores de cartas. Obra de arte de Quereballo del año 1594. Dos taures se le están jugando a un joven y el tipo no parece sospechar nada. Mira concentrado sus cartas y se cree que le va a ir bien. Tiene una buena mano. Pero solo hay que fijarse en los tipos que lo rodean para darse cuenta de que esta no va a ser precisamente una. Mano ganadora. Ya no es que uno de ellos mire directamente y sin ninguna discreción las cartas del estafado y le comunique por señas a su compinche. Es que además el compinche saca unas cartas de su cinturón para la conseguir la jugada adecuada. El mensaje es claro, la astucia de la maldad vence a menudo ante la candidez e inocencia de quienes son buenos y nobles de corazón. Quereballo sabía muy bien todo esto. Tenía unos 23 años cuando pintó esta obra y ahí fue cuando empezó su éxito rutilante. El cardenal Francesco del Monte se convirtió en su mecenas y el joven artista que cambiaría la historia del arte. Pudo dedicarse a sus juergas sin fin, a sus peleas y probablemente a jugar a las cartas con personajes no muy distintos a estos que salen en el cuadro. Bacó adolescente. Obra de arte de Quereballo del año 1595. Es indiscutible la intención de Quereballo con Bacó. No únicamente hace gala de un escorzo perfecto, sino el carácter de festejo desenfrenado que retorcía a la capital italiana durante el siglo XVII. Está la fruta, está el vino y, sobre todo, está la mirada seductora del dios del libertinaje, que parece sostener una promesa de sobriedad perdida en la mano izquierda, dentro de la copa que ofrece a sus invitados. El personaje encarna las características que definen al maestro milanés. Está el manejo perfecto de la tridimensionalidad, el carácter sensorial de los elementos representados, y esa manera tan particular de Quereballo de aterrizar en un plano terreno aquello que se tiene como sagrado. Bacó no es más que un anfitrión más de los bacanales romanos en la pieza, ese que siempre invita a otra copita, ese que se ríe con todos los presentes, ese que está dispuesto a otro trago más. Bacó mira al espectador con las mejillas sonrosadas. Es la sonrisa de la vida laxa, de la vida suave, de la vida de la fiesta y del lujo de la buena fortuna. Se le ve fuerte, vigoroso, atento a las necesidades más instintivas del cuerpo. Y con esa misma soltura desobligada, ofrece una copa de vino a manera de invitación para formar parte de la bonanza. Todo él es goce, seda fina, fruta madura y mirada difusa, quizá por la influencia del alcohol que le tiñe los dedos de rojo. Bacó es bonanza. Bacó es fiesta. Bacó es barroco. Bacó es roma. Cesta con frutas. Obra de arte de Quereballo del año 1596. Una selección de frutas de verano, de aspecto no muy fresco y muchas de las cuales están comidas por los gusanos, muy alejadas de la perfección. O bien Quereballo pintó lo que había en su estudio. O quizás hay algún significado oculto con el que muchos historiadores teorizaron, desde un símbolo de la pasión de Cristo hasta otro de la impotencia producida por la fermentación de la fruta a la que el artista era muy aficionado. Lo cierto es que observar este cuadro nos hace pensar en la caducidad de las cosas. Una especie de Benítez. El bodegón era en la época un género menor. Menor que un género menor. Era lo peor que podía hacer un artista, aún como mero ejercicio. Sin embargo, el muy subversivo Quereballo lo puso de moda y el bodegón fue uno de los géneros estrella del barroco. Quizás debido a los gustos de los nuevos clientes que creaban colecciones privadas con temas profanos como un poco de comida. Otra cosa muy barroca es el efecto óptico, casi un trampantojo en el que la fruta parece salirse del cuadro. El hecho de ubicarla tan abajo y tan al borde da una inestabilidad que aumenta la sensación de que todas esas frutas se van a caer de lienzo. Medusa. Obra de arte de Quereballo del año 1597. Medusa era tan fea que convertía en piedra a quien la mirase. Perseo, muy listo, pulió su escudo, que le sirvió de espejo y así pudo decapitarla. Quereballo muestra aquí la cabeza de esta encantadora señora, en la que se puede apreciar las serpientes que tenía como cabellos. Es el momento justo en el que pierde la cabeza y Medusa está entre enfadada y sorprendida. O quizás es el reflejo del espectador en un escudo espejo. En vez de pintar la obra directamente sobre el escudo, Quereballo prefirió pintarla sobre lienzo y luego pegar la tela al escudo. Como modelo, utilizó su propia cara, ya que por lo visto el pintor tampoco era excesivamente agraciado. Vista la obra en directo, llama la atención el juego de cóncavos y convexos, una de esas ilusiones ópticas tan del gusto barroco. La iconografía de Medusa fue utilizada habitualmente como talismán. Sobre un escudo, no había forma mejor de ahuyentar a los enemigos. Mucho después, el movimiento feminista la adoptó casi como un símbolo de la ira femenina, un símbolo a respetar. Descanso en la huida a Egipto. Obra de arte de Quereballo del año 1597. Mirando esta obra, seguramente te preguntes por qué la Virgen es pelirroja, qué hace un ángel ahí, o simplemente, qué está pasando. En primer lugar, debemos saber que aparece representada la sagrada familia tomando un descanso mientras huían hacia Egipto, asustados ante la amenaza que supone la persecución del rey Herodes, dispuesto a acabar con el hijo de Dios. El tema del descanso en la huida a Egipto es muy popular en el arte, habiendo sido tratado anteriormente por Joachim Patinir. Fechado entre 1596 y 1597, se trata del primer tema bíblico que realizó Quereballo. Aún así, observamos cómo Quereballo rompe las normas tradicionales y se opone al decoro exigido por la contrarreforma. De este modo, representó a una familia sencilla que se ha detenido a descansar en un bosque. Es además extraño que la Virgen aparezca pelirroja y mostrando una expresión de cansancio, lo cual la aleja de lo divino. Asimismo, San José tiene a su derecha una botella de vino. Otra peculiaridad es el tratamiento del paisaje, pues en el resto de obras del pintor italiano, el paisaje es inexistente. De hecho, se bromea diciendo que el cielo de las cerca de 80 obras de Quereballo juntas tan solo sumarían unos centímetros de pintura. Posiblemente este mayor interés por el paisaje se deba a la influencia lombarda y veneciana. Esta influencia también se aprecia en la variada gama cromática, insólita en la producción del pintor tenebrista. Respecto a la composición, observamos dos grupos de personajes inscritos en un rectángulo. Por un lado, José y el ángel representan el lado humano y por ello aparecen junto a elementos naturales áridos y secos. Sin embargo, la naturaleza y el paisaje son más rondosos en la zona de la derecha, donde se ubican la virgen y el niño, la parte divina. Esta idea de superioridad de la vida divina sobre la terrenal se representa además en la cuerda rota del violín que sostiene el ángel. Santa Catalina, obra de arte de Quereballo del año 1598. Cuando los técnicos del área de restauración del Museo Thyssen radiografiaron la rueda con cuchillo sobre la que se apoya Santa Catalina de Alejandría, comprobaron que en un primer momento Quereballo quiso pintarla completa y lista para su uso. Al retirar el barniz de las manos y el torso de la mártir, los restauradores descubrieron una piel aún más pálida, surcada de unas azuladas y hermosas venas, de una especial delicadeza en la zona del hombro izquierdo. En la barbilla de la modelo Figgi de Melandroni, apreciaron una ascendidura cerca del labio, que el artista había practicado sobre la imprimación para otorgar más volumen y mayor vida, si cabe, a la expresión de su amiga, con la que compartía la costumbre de levantarse tarde los lunes. Aquí parece muy seria, pero a la niña se le daba bien escupir, jurar en arameo y marcar en la cara a sus rivales de los bajos fondos de Roma la alegría de toda suegra. La fuente de luz, procedente de la parte superior derecha, convoca a una serie de sutiles arañazos en el cuello y en los pliegues de la camisa blanca de la cortesana, seguramente realizados con la punta del mango del pincel. Pero es la expresión en los ojos de Melandroni lo que verdaderamente nos atrapa. A continuación, nos sugiere que bajemos la vista y recorramos sus pómulos, la extraña oreja cubierta por el pelo, la mano apoyada en la empuñadura de la espada y la hoja que atraviesa la tela parda y finaliza en un reflejo ensangrentado. Todos los personajes que protagonizan esta etapa pictórica de Kerebayo parecen empeñados en desvelarnos algunos de los misterios de una luz teatral, mientras que con sus gestos se esconden sin demasiado disimulo alguna forma de invitación a vivir fuera del cuadro. Narciso. Obra de arte de Kerebayo del año 1599. Un Kerebayo más maduro de 29 años. Hace avanzar la historia del arte mostrando a uno de sus típicos modelos atractivos que posa como el dios que se enamoró de su reflejo en el agua. Podemos ver ya su estilo barroco tenebrista con esas penumbras de fondo y una composición donde el protagonista tiene gran cercanía a nosotros. Estos dos rasgos eran impensables solo unas décadas atrás. Otra característica de este artista pendenciero era mostrar a sus personajes con ropas de su época, ya fuera San Pedro o este Narciso, que probablemente era uno de sus amantes. El lienzo está claramente cortado en dos mitades. Arriba un hermoso Narciso, que dibuja un rectángulo casi perfecto, y abajo un Narciso más atenuado. Como sabemos, el personaje de la mitología griega quedó tan embobado con su reflejo en el agua que acabó ahogándose y convirtiéndose en flor. Ideas que tenían los dioses del Olimpo. La crucifixión de San Pedro. Obra de arte de Quereballo del año 1601. Actualmente seguimos sin poder hacernos una idea de la revolución que supuso en los primeros años del siglo. 17. La pintura de Quereballo. El arte por aquella época estaba ya enfocándose hacia otra dirección, pero Quereballo tomó la suya propia. De ahí que los clasicistas tacharan al artista como el anticristo de la pintura. Captamos el momento en el que los tres verdugos romanos van a colocar al mártir con los pies arriba y la cabeza. Hacia abajo, siguiendo los deseos del propio San Pedro, ya que según cuentan las fuentes, el santo no se sentía digno de ser crucificado como él. A pesar de la ausencia de sangre, nuestro protagonista no está libre de dolor, pero es un dolor más espiritual que otra cosa. La luz no sabemos de dónde viene, pero ilumina violentamente el rostro y el cuerpo. El culto a la penumbra en el fondo ayuda a resaltar el dramatismo de la escena. Metafóricamente luces y sombras dominaron la vida de Quereballo, personaje violento, atormentado y cliente habitual de las tabernas de los suburbios romanos. A pesar de realizar pintura religiosa, Quereballo juntó su vida oscura con personajes benditos. Anteriormente, la crucifixión de un personaje santo habría sido representada con la dignidad que se merece. Sin embargo, Quereballo muestra en los tres verdugos un esfuerzo penoso por levantar el cuerpo, tres borrachos levantando a su compadre todavía borracho del suelo. Todo es sórdido como la barra de un bar romano del siglo XVII, oscuro como los pies del que carga la cruz a sus hombros. Vocación de San Mateo. Obra de arte de Quereballo del año 1601. Quereballo trabajó como lo haría un director de fotografía de cine negro. Sus cuadros son fotogramas en los que la luz se maneja, como si de foco se tratara, para iluminar rostros y resaltar gestos. Y allí donde no hay luz, vive la tiniebla. El genio de este artista está a la altura de su vida desordenada y conflictiva. Su pintura es el reflejo de la vida cotidiana. Sus modelos no son ricos burgueses, ni bellas damas cortesanas, sino vagabundos y gentes de baja estofa con las que convive en las tabernas romanas. Quereballo refleja la realidad tal cual es en sus pinturas. En ellas no hay adornos, tampoco florituras. No hay paisaje, ni profundidad, pero sí mucha verdad y espontaneidad. Y ya sabemos que la realidad produce la repulsión de aquellos que pretenden esconderla. En 1598 el cardenal Mateo Contarelli encargó a Quereballo tres pinturas para su capilla, en la iglesia romana de San Luis de los franceses. De estas tres obras, todas dedicadas al ciclo vital de San Mateo, destaca la vocación del santo. En esta tela la figura de Cristo, reflejado como un vagabundo de pies sucios, y San Pedro irrumpen en la oficina del recaudador de impuestos de Cafarnaum. La luz penetra a través de la puerta iluminando las espaldas de Jesús y de Pedro y los rostros de los recaudadores. La cabeza de Cristo parece flotar en el lienzo y su mano se alza en un gesto tomado prestado del fresco La, creación de Adán de Miguel Ángel. Señala a Levi, que con una mueca dubitativa, mira a Jesús pareciendo decir, ¿es a mí a quien llamas? El resto de los recaudadores se gira asombrados por la entrada de los personajes en la habitación. Mientras, dos hombres al fondo continúan absortos en su tarea de contar monedas. No parecen inmutarse ante la divina presencia. La escena está pintada desde una posición baja, y aunque el suelo solo se intuye, produce la sensación al espectador de estar sentado en el patio de butacas de un teatro. Los gestos, las actitudes, las expresiones de los recaudadores, la alternancia de luces y sombras hacen que en la escena fluyan palabras que, a pesar de que no resuenen, las entendemos. No hace falta más. Es puro drama. Es una nueva forma de pintar que transciende el lienzo. No nos extraña entonces que Quereballo no fuera un pintor del gusto de sus coetáneos. La moral que impuso la contrarreforma se sentía más cómoda con las obras clasicistas de los Karachi, mucho más elitistas y refinadas. La incredulidad de Santo Tomás. Obra de arte de Quereballo del año 1602. Jesucristo resucita ante sus discípulos, pero Santo Tomás se resiste a creérselo y no se le ocurre otra cosa que meter un dedo en la herida del costado. Algo bastante antigénico, pero sumamente revelador. Esto unido al naturalismo extremo del genio barroco dan lugar a una escena absolutamente fascinante, que además tiene una magnífica composición donde todas las miradas convergen en la llaga de Jesucristo. Creador del tenebrismo o caravagismo. El artista deja con la boca abierta a todo el siglo XVII con este intenso efecto lumínico donde los motivos aparecen fuertemente contrastados con luces intensas y oscuridades profundas. La violencia, el realismo y ese marcado contraste entre luces y sombras, tan característico de los cuadros de Quereballo, son el reflejo de la biografía del pintor italiano. Una existencia convulsa marcada por su relación con la peor calaña a individuos de cada ciudad. Peleas, borracheras, denuncias y juicios que acabaron incluso en condena a muerte por asesinato cuando intentó castrar a un tío. El artista consiguió huir de la justicia, pero en 1610 su cuerpo apareció muerto en una playa italiana. Tenía 39 años. Prendimiento de Cristo. Obra de arte de Quereballo del año 1602. Quereballo nos presenta a siete figuras de pie rodeadas de oscuridad, el apóstol Juan, Jesús, Judas, tres soldados y un hombre que sostiene una linterna, que algunos historiadores piensan que puede ser un autorretrato del propio Quereballo. Como veis, la obra es una absoluta maravilla. Tanto por los gestos y actitudes de los personajes como por los brillos de las armaduras, el detallismo de las telas y, por supuesto, por el dramatismo del tema tratado. Destaca sobre todo el realismo de la escena, que casi parece una fotografía. El realismo de Quereballo sorprende y emociona. Hasta en las uñas se puede apreciar la roña. La escena es conocida por todos. Judas Iscariote traiciona a su colega con el famoso beso en plena noche, y Jesucristo parece ser el único que no se mueve dentro del caos de la escena. Apenado por la traición, Cristo baja la mirada con sus manos en actitud de oración, sin oponer resistencia. Es una metáfora de la espiritualidad mancillada por la violencia y la brutalidad. La obra se dio por desaparecida durante siglos, pero en los años 90 apareció en una residencia de los jesuitas de Dublín y fue identificada y certificada como una auténtica obra de Quereballo. San Juan Bautista. Obra de arte de Quereballo del año 1603. A Quereballo le debía interesar mucho la figura de San Juan, pues la representó en al menos ocho ocasiones. Como sabemos, Juan era un profeta judío, primo de Jesucristo, que junto a muchos otros echaba discursos y anunciaba cosas en unos tiempos de misticismo en los que se sentía la llegada del Mesías. Era el prototipo de ermitaño, místico y solitario y quizás por ello un pintor como Quereballo se sintió identificado. Además, Juan Bautista fue muy popular en tiempos de la contrarreforma, pues era el personaje perfecto para hacer atractivos los ritos, perfecto para una obra de arte de decoración barroca. Y Quereballo es, por así decirlo, el iniciador de este nuevo estilo, el barroco, que revolucionaría el arte de arriba a abajo. Este San Juan en concreto es, para empezar, más oscuro de lo normal. Esta forma de mostrar a la gente en la penumbra, el tenebrismo, sería la característica más marcada del nuevo estilo. Quereballo pinta el Bautista y una vez más utiliza a un modelo contemporáneo para llevar mejor el mensaje a la gente del recién empezado, siglo XVII. Otro exitoso mecanismo contrarreformista. Las siete obras de misericordia. Obra de arte de Quereballo del año 1606. En un oscuro callejón dos hombres trasladan un cuerpo envuelto en un sudario, uno alumbra la escena con una vela. Es un sacerdote, el otro lo sostiene por los pies. Mientras, una mujer amamanta con su pecho a un viejo entre rejas y dirige la mirada a un grupo de hombres, de los cuales uno de ellos se encuentra en el suelo, descuidado y algo escuálido, dos dialogan. Otro agarra un manto y un último hombre bebe. Y no olvidemos que en el cielo tenemos una virgen con el niño y dos ángeles en arremolinado movimiento. Supongo que a estas alturas la escena ya no entraña misterio, ¿o sí? Si buscáis una explicación en este cuadro no la encontraréis porque son siete. Los siete actos de misericordia de la iglesia católica. Michelangelo Mericida Quereballo llega a Nápoles en 1606 y no precisamente guiado por sus obras de misericordia, sino más bien por su carácter pendenciero. Un extenso currículum de agresiones por arma, agravios e injurias precedían la reputación del pintor. Sólo era cuestión de tiempo que sucediese lo inevitable, que la agresión culminase en muerte. Ranuxio Tomassone murió de una estocada asestada por Quereballo y, según los testimonios de la época, fue trasladado primero al barbero cirujano, quien certificó la muerte, y luego al cementerio. Seguramente en una escena no muy diferente al difunto del cuadro que representa una de las obras de misericordia, dar sepultura a los muertos y que realiza tan solo unos meses después. Quereballo huyó de Roma con precios sobre su cabeza por un bando capital, es decir, que quien presentase su cabeza recibiría recompensa e indulto por la muerte del pintor, dos en uno. Recaló unos meses en la impresionante ciudad de Nápoles de la que se decía ver Nápoles y después morir. Era la mayor ciudad del sur de Europa, con edificios de seis plantas, mercancías y gentes de todo el mundo. Tantas gentes que en sus calles el hambre y la miseria se hicieron tan frecuentes como las riquezas de mercaderes y burgueses o la pompa y boato de la corte española. Estos miserables y hambrientos eran los llamados Lassery, Leprosos. Esta obra encargada por la hermandad del Pío Monte de la Miseria nos recuerda que hay que dar de comer al hambriento y visitar a los presos, como hace la mujer amamantando al viejo tras las rejas, vestir al necesitado y ayudar al enfermo, como la figura del joven San Martín que entrega su manto al pobre y delgado hombre postrado en el suelo. Dar cobijo al peregrino, representado en las dos figuras que hablan ya que uno de ellos es el apóstol Santiago. Dar de beber al sediento, como sas y azul. Sed el mítico Sansón que bebe en una quijada de asno. Tradicionalmente las obras de misericordia se representaban individualmente, pero el astuto Quereballo nos presenta las siete en una única escena donde aún a cielo y tierra a través de la luz, con la vela del callejón y otro as más poderoso desde lo celestial, esa iluminación cenital tan frecuente en sus claroscuros. De nuevo lo sagrado y lo profano. Las antiguas escrituras y los personajes bíblicos se mezclan o encarnan en hombres comunes, en muchos casos de los bajos fondos, que Quereballo frecuentaba como su hábitat natural, dando así absoluta veracidad a una escena de difícil interpretación para el espectador contemporáneo. La muerte de la Virgen. Obra de arte de Quereballo del año 1606. En junio de 1601 el abogado Laercio Cherubini encarga a Quereballo una obra para la iglesia, de Santa María de Scala, que se pintará entre 1605 y 1606. Las instrucciones eran claras, representar la dormición de la Virgen acorde con la iconografía tradicional, así que hizo lo que mejor sabía hacer, lo que le daba la gana. El lienzo muestra una estancia ruinosa y oscura, únicamente iluminada por un foco de luz que va a parar al rostro de la Virgen yacente. Esta se encuentra en el centro de la estancia sobre unas tablas de madera y un colchón de paja, con el vientre hinchado, el rostro pálido y los pies descalzos y amoratados. Según la leyenda, la Virgen muestra este aspecto debido a que el pintor empleó como modelo a una cortesana ahogada en el río Tíber, aunque no se sabe con certeza si es cierto o una invención de alguno de los enemigos que Quereballo tenía en Roma, que no eran pocos. A su alrededor se encuentran los apóstoles entre visibles muestras de dolor y María Magdalena, que se tapa el rostro, dejando al espectador imaginar su expresión de profundo desconsuelo. Quereballo pretende por tanto dotar del realismo típico de sus obras a una escena que hasta ese momento había, sido siempre solemne e idílica, dotándola de aflicción y desesperanza por la pérdida de tan importante figura. Salomé con la cabeza de Juan el Bautista. Obra de arte de Quereballo del año 1607. No es la única interpretación de Quereballo sobre este tema. Al menos hay otras dos pinturas de Michelangelo Merici que tratan la decapitación de San Juan y varias más de otros. Descabezamientos ilustres. Se ve que al pintor le gustaba este tipo de temas. Como sabréis, Juan era un predicador que bautizaba a la gente y como no tenía pelos en la lengua, cabreó bastante a Herodes por haberse divorciado de su primera esposa y haberse casado con su sobrina Herodías. Herodes lo metió en el calabozo y no lo mató por temor a que el pueblo judío se rebelase contra él. Sin embargo, en la fiesta del día de su cumpleaños, la hija de Herodías, Salomé, bailó para él. Y este baile le gustó tanto a Herodes que le dijo que le concedería lo que pidiera. ¿Qué pidió Salomé? Pues, aconsejada por su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y así lo representa el colega Quereballo, la cabeza del profeta sobre la bandeja, el verdugo agarrándola por el pelo, Salomé llevando la bandeja con cara de absoluta frialdad y una vieja que mira fijamente al santo, como frotándose las manos. Quizás sea una representación de Herodías. Quizás sea una alegoría de su fealdad moral. O quizás sea una representación alegórica del destino, la muerte o la maldad. El caso es que Quereballo lo vuelve a clavar, naturalismo entre penumbras, temas truculentos, modelos muy reales y contemporáneos a su época y genialidad en estado puro. Natividad con San Francisco y San Lorenzo. Obra de arte de Quereballo del año 1609. Quereballo fue ese tipo de artistas a los que se les podría definir como personaje. En todos sus significados. Incluso con la acepción coloquial. Tuvo una vida que, si hubiese sido en la actualidad, valdría para rellenar páginas y páginas de la prensa sensacionalista. Cabe recordar que en 1606 sacaba a un hombre en una reyerta y este hecho le lleva a huir de Roma, a donde jamás pudo volver. Sin desmerecer su talento, este maestro del barroco desarrolló el tenebrismo, oscureciendo las formas con pequeños toques de luz para perturbar aún más sus obras. Como perturbadora era su vida. Y es que a Michelangelo Merisi le encantaba meterse en problemas. Su carácter era más bien complicado y sin escrúpulos, donde no faltaban las peleas con todo aquel que se prestase a entrar en sus provocaciones. Y a provocaciones no nos referimos solo a su vida personal, también a la artística. Encontró un método perfecto para exasperar al espectador a través de sus obras. Detrás de una técnica de pintura realista, lo que buscaba era no dejar indiferente a nadie. Su influencia artística ha traspasado los muros del tiempo. Miles de artistas de todas las épocas y disciplinas se han viso inspirados en su obra y en su impresionante técnica pictórica. Y por aquello de estar en plena época de celebración de la misma, la natividad con San Francisco y San Lorenzo, como la propia vida del autor, tuvo un desenlace hecho a la medida del artista. Originariamente estuvo expuesta en el Oratorio de San Lorenzo, en Palermo, Italia. Pero en 1969 su robo lo llevó a una especie de limbo artístico, es decir, paradero desconocido. No representa una natividad alegre. Como en casi todas las obras de Querevallo, detrás de cada personaje hay un cierto halo tétrico. Podemos apreciar cómo la Sagrada Familia está acompañada de un San Lorenzo y un San Francisco tristes, melancólicos. Hasta el buey mira al recién nacido con incredulidad y preocupación. Y el ángel que desciende de los cielos parece que va a caer de forma estrepitosa encima del niño. A pesar de manifestar el nacimiento del Hijo de Dios, el entorno desprende apatía. En vez de alegría y felicidad, ¿qué es lo que tendría que despertar dicha representación artística en el espectador? Es posible que Querevallo quisiera plasmar en sus obras religiosas su falta de fe. No solo en la religión en sí misma, puede que falta de fe en todo en general. Su comportamiento al menos así lo describía. Puede ser que su genialidad le perturbara y le supuso un peso que no supo gestionar o que no pudo soportar a lo largo de su vida, de ahí su temperamento, huida hacia ningún lugar. Tras lo agridulce de él y su obra, gana la magnificencia de su trabajo y su aportación al mundo artístico. Eso hace que sigamos manteniendo la fe. Espero que te haya gustado el video. Si es así por favor regalanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día. Hasta el próximo video.